¡Que pasa hijos de puuuu! Bueno, como podéis ver esto está un poquito más arriba, he decidido cambiar la posición del ordenador y ponerme de pie para que esto sea un poco más dinámico y porque cambiar de vez en cuando no está mal y porque se me salen tras palotas. La semana pasada habéis podido disfrutar de un speed painting de nocturnidades porque yo me tuve que ir a Manchester por obligación. Si no lo habéis visto todavía os lo voy a dejar aquí para que le echéis un vistazo porque está pues de puta madre. Y hablando de nocturnidades lo que voy a hacer ahora mismo, lo que voy a dedicar al vídeo de hoy es un taggeo que ella me hizo con unas preguntitas sobre las mujeres. ¡Primera pregunta! ¿Cuáles son tus youtubers femeninas favoritas? ¡Tú no! Realmente una de ellas sí que es nocturnidades porque me hacen gracia esos vídeos y habla de cosas de puta madre, bastante chulas. Tengo que reconocer que no veo muchas youtubers femeninas, casi todo lo que veo son penes, penes patrióticos y penes extranjeros, da igual. Pero voy a decir una y que sí que me gustan mucho sus vídeos, que molan un cojón. Y es el canal de BeHeart, como se diga, vaya. Está de puta madre y hace unos vídeos súper buenos, eso sí, claro, tienes que entender inglés y si también sabes un poco de lo que está hablando, fundamentalmente de matemáticas. Segunda pregunta. ¿Cuál es tu atleta femenina favorita? Tengo ni puta idea. Es que no soy seguidora de ningún deporte en especial, ni de las olimpiadas, eso. El deporte me gusta más jugarlo que verlo en la tele, realmente. Arenita, de Boba Esponja. No sé, por buceadora. ¡Qué sé yo! Tercera pregunta. ¿El libro favorito escrito por una tía? Que la protagonista sea una tía y que no sé qué de una tía. A veces no me acuerdo muy bien de los escritores. Bueno, la mayoría de las veces sí, que la mayoría de los libros que leo, los escritores son pavos, Juegos del Hambre, de Susan Collins. A menos que George R. Martin este sea de cambio de sexo. No, no tiene pinta. Seguimos. ¿Cuál es tu película favorita que tenga una guionista chica y la protagonista sea una chica? Tío, aquí o la gente es muy culta, yo no me sé todos los directores de las películas. ¿Cómo coño me había sabido los guionistas? ¿En serio? ¿Eh? No sé. Wikipedia. Me siento súper gilipollas. Me siento súper inútil. ¡Qué pena de vida, por amor de Dios! ¡Qué asco! Soy un ignorante. ¿Dar vader es una mujer? No pasa nada porque voy a coger y voy a escribir una película dirigida por mí, escrita por mí y producida por mí, protagonizada por mí y entonces esa será mi película favorita. Se va a llamar yo. Seguimos. ¿Cuáles son tus personajes de ficción femeninos favoritos? Pues en primer lugar, Lightning, protagonista de Final Fantasy XIII, es una motherfucker y es una badass y es la hostia. Una que he cogido últimamente es Arya Stark de Juego de Tronos. Es la hostia. Espero que siga siendo guay. Galadriel, del Señor de los Anillos. Bueno, cojones. ¿Qué puede? ¿Qué no tiene Galadriel? Galadriel. ¿Cuál crees que es el problema más grande al encontrar contenido femenino en YouTube? Bueno, voy a hablar del problema que tengo yo a la hora de encontrar contenido femenino en YouTube. La mitad de las youtubers femeninas hablan de maquillaje o de peinado. Sí, bueno, uno para ver está bien, pero dos aburridos. ¿De esa mitad qué quedan? La mitad de esa mitad se dedican a enseñar las tetas para subir suscriptores y eso es una chorrada. Más que nada porque sus vídeos normalmente suelen ser mierda y son aburridos. Sin ofensa. Espero que nadie se tenga que dar por el oído. Por supuesto, con esto quiero decir que de esa mitad de la mitad, mucho de ese contenido es bastante bueno y está hecho por tías. Como yo. ¿Crees que YouTube está mejor preparado para la libertad de expresión de la mujer que la tele? Vamos a dejarlo en que creo que YouTube, a nivel de libertad de expresión, aún no está tan corrupto como la tele que vemos. Pero bueno, a grandes rasgos realmente YouTube es infinitamente mejor a la hora de expresarse. Después de todo, pues vienes y dices lo que se te salga de los huevos. Bueno, si te sacas la chorra, pues a lo mejor te dicen algo. Pero vaya, si no te sacas la chorra, pues bueno, yo digo lo que se me sale entre los huevos. Seguimos. ¿Una propuesta para hacer mejor a YouTube? Bueno, pues mi propuesta que no se va a cumplir jamás, básicamente sería coger a toda la gente que bueno, que cree que es el dueño de la gente que publica en YouTube y que deben hacer lo que ellos quieran, ponerlos en una especie de cubilete súper pequeño y matarlos. La verdad es que no estoy a disgusto con el diseño, con cómo va YouTube, no sé. Sinceramente no es que le vea mucho problema. Y los suscriptores sois adorables. Pues sois unos capullos, me encantáis. ¡Seguimos! ¡Una anécdota con una protagonista femenina! Me ocurren un mogollón de anécdotas realmente con protagonista femenina. Y encima casi todas las protagonistas soy yo porque soy unas manazas y una pampinoplas. Pero bueno, tengo un recuerdo de hace bastantes años con un amigo mío que se llama Dani. Estábamos él y yo jugando por ahí en un terrenico y estábamos jugando a que éramos Link y Sheik del Zelda. Bueno, había un boquete enorme en el suelo y yo, todo emocionada, que era yo Sheik, me tiré, ¿sabes? Para adentro. ¡Oh, Link, no sé qué, he encontrado no sé qué pichas aquí dentro, Ram! Y claro, jajaja, jejeje, estuvimos ahí jugando, tal, y de esto que me dice el otro chico, bueno, pues me voy a buscar no sé qué. Claro, yo me quedé ahí, pero un boquete a lo mejor de metro y medio, dos metros, ¿sabes? Yo, pues, me di a un metro y pico. Dani, Dani, oye, que... ¿me ayudas a salir de aquí? Tío, pero ahora cómo vas a salir, joder, no me había dado cuenta. No sé, tío, ¿por qué no me ayudas? Bueno, el caso es que al final acabamos cogiendo un palo enorme y yo estaba agarrada al palo y el pavo tirando, ¿sabes? De mí, una cosa súper hardcore. Pero podría contaros anécdotas de esas a millones, realmente, porque he sido muy hija de puta toda la vida. Joder, pensé que esto no se iba a acabar nunca, coño. En el último lugar, taggeas. Bueno, pues, a ver, se me ocurre así, voy a taggear a Steph, que espero que no lo haya hecho todavía. Y, bueno, me voy a animar y voy a intentar taggear a la otra level, a ver si se anima a hacer esta subnormalidad. Perdón, no quería decir eso. Bueno, antes de irme os comentaré. Algunos de vosotros me habéis preguntado que por qué no estoy haciendo vídeos sobre artistas y tal, que es lo que hago normalmente. Obviamente lo que voy a hacer es dejarles descansar también a ellos. Cuando empiece septiembre, a mediados de septiembre o así, volveré a empezar con los vídeos de artistas, como siempre, ¿vale? Pues nada, capullos, me alegro de haber vuelto. Espero que os lo hayáis pasado bien estas dos semanas que no he subido vídeo. La semana pasada os recuerdo que dejó subido de nocturnidades, pasad a verlo. Y nada, ya sabéis, suscribiros por aquí arriba, dadle a me gusta por aquí abajo y no os olvidéis de pasaros por mi canal secundario de gameplays con nocturnidades por aquí. Ya no sé ni señalar, mira, turururú. Recuerdo que también podéis pasar para ver mis vídeos y los del segundo canal y los de nocturnidades también por la página web del NoSoloFreak aquí abajo. Os dejo el enlace en la descripción abajo para que os paséis, además está de puta madre la página. Así que nada, capullines, un beso y hasta el jueves que viene. ¡Gracias!